¿Quieres dar la mejor alimentación a tu hijo para que crezca sano y feliz pero no estás segura de cómo hacerlo? En este curso voy a compartir contigo mi experiencia como profesora de cocina natural y como madre para que aprendas a elegir los alimentos y a prepararlos de forma fácil con la tranquilidad de saber que le estás dando todo lo que necesita y sembrando la semilla para su salud en el futuro. Deseo de corazón que lo disfrutes y que te sea muy muy útil.